Capital del país, Washington DC, el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Voy con don Jesús Esquivel hasta la capital del país para saludarlo con mucho gusto. ¿Cómo estás Jesús? Buenos días, feliz inicio de semana. Igualmente, buenos días, Vicente. Oiga, pues Ted Cruz se ha desinflado, vienen a Indiana a las primarias, los números no le están favoreciendo y a pesar de que el partido republicano, los republicanos del sistema salieron con esta idea de la posible inclusión de Carly Fiorina como compañera de fórmula de Ted Cruz para atraer a los conservadores, esta presunta plan de no agresión con el gobernador de Ohio, Kasich, pues nada está funcionando para detener la ola Donald Trump. No le están funcionando los números y es que la verdad esto refleja que el electorado estadounidense que comulgaba con el partido republicano está bastante, pero bastante desconectado de lo que ocurre en Washington y esa molestia con sus representantes federales, con el gobierno en general, está representada en esta ola de reverencia por Donald Trump, que sin duda está favoreciendo a este multimillonario empresario, quien pues parece, y de acuerdo a las encuestas en Indiana, derrotará a Ted Cruz. Creo que la dupla con Fiorina de Cruz fue un error, desde mi punto de vista, no lo habíamos comentado en algún momento, Ted Cruz tampoco es el candidato ideal, pero el partido republicano, como lo considera, se quedó sin una opción al no poder detener a Donald Trump y dejarlo crecer como creció gracias a los medios de comunicación, porque yo insisto, Donald Trump es una figura de los medios y creo que ahora que se viene ya el fin de las elecciones primarias del partido republicano, este está más preocupado por perder la presidencia el primero de noviembre ante Hillary Clinton, que por tratar de detener a Donald Trump parece que ya es improbable que lo puedan hacer, inclusive en unas negociaciones políticas durante la convención en Cleveland, yo creo que lo que tratará de hacer el partido republicano en estos momentos y a partir de lo que ocurra mañana en Indiana, donde pues Ted Cruz está 15 puntos abajo de Donald Trump, según las últimas encuestas, es evitar el fiasco en las elecciones presidenciales al caer derrotados ante Hillary Rodman Clinton, quien, mi querido Vicente, por lo que se ve en este momento y de acuerdo a las encuestas, parece ser ya la próxima presidenta de los Estados Unidos, a menos que ocurra un terremoto electoral y en este país se pierde el sentido común y elijan a Donald Trump. De hecho, Bernie Sanders, cambiándonos al partido demócrata, ha dicho que va a luchar hasta el final y es que Bernie ha sido muy duro con el partido demócrata por estas primarias, sobre todo en Arizona y en Nueva York, que han sido un desastre. Mi querido Jesús, ha habido acusaciones de arreglo para favorecer a Hillary Clinton y algo que no se puede quitar de encima y que le va a restar credibilidad al partido demócrata de alguna manera. Pues mira, Bernie Sanders es un movimiento interesante dentro del partido demócrata, siempre lo ha sido, te digo, ha sido un legislador federal con ideas distintas, independiente, que ha sido asociado al partido demócrata porque él jamás apoyaría cualquier intención legislativa, hablando de su trayectoria que fuera del partido republicano. No sé, mi querido Vicente, si al final esto vaya a dejar una cicatriz en el partido demócrata, lo dudo, más allá de los intereses políticos que haya detrás de Hillary Rodman Clinton, creo que aunque por primera vez en muchos años en este país, en Estados Unidos, las elecciones primarias crearon esta burbuja de expectativas, no son en realidad las elecciones más importantes. Esto es para definir al candidato. Yo siempre he tratado de mantener esa observación de que no es lo mismo las elecciones nacionales, menos presidenciales, con los comicios primarios. Hay mucha gente que no participa, muchísima gente no participa en las elecciones primarias, simplemente son gente que observa quiénes son los candidatos, cómo se están despedazando, digamos, y a la hora de la elección presidencial, muchos de estos que no participaron en las primarias salen a definir el voto final. Y creo que eso es lo que va a ocurrir. Por eso, insisto, y de acuerdo a lo que está ocurriendo en las encuestas, pues parece que Hillary Clinton ya, sin duda, y sobre todo si es Trump el candidato republicano, se alista para ser la próxima presidenta de los Estados Unidos, a menos, insisto, que este país pierda el sentido común. ¿El terremoto político podría ser una candidatura independiente de Bernie Sanders? Porque también hay el riesgo para los demócratas. No, no lo creo, no lo creo. Bernie Sanders sabe perfectamente bien que él, aún lanzando una candidatura independiente, no va a ningún lado. Claro, una cosa es que generes movimiento para tratar de establecer una plataforma política durante los comicios primarios, que eso es lo que hacen todos los candidatos, y se van eliminando por ende. No veo a Sanders, y yo creo que incluso si lo hiciera, él estaría restándole votos al Partido Demócrata, sobre todo de los jóvenes, pero creo que Sanders, así como es, es un hombre bastante inteligente, y lo que menos, y lo ha dicho, lo que menos le convendría a este país, es tener como presidente a alguien como Donald Trump. Y votarían por Hillary Clinton los seguidores de Bernie Sanders, esa va a ser la clave. Sin duda, el voto por Hillary no sería por ella, sino sería un voto en contra de Trump. Mucha gente va a hacer eso en las elecciones generales. No es que sea Hillary Clinton la candidata ideal o la persona indicada, sino que creo que la cordura de los electores se va a reflejar en un voto anti-Trump, más que un voto por Hillary Clinton, pero si tienes dos opciones, y eliges la menos mala, pues sin duda estarías viendo a Hillary Clinton. Hay que leer, por ejemplo, lo que dicen bastantes electores respecto a Hillary Rodman Clinton. No les gusta a la gran mayoría, y sobre todo a mujeres, que eso es lo sorprendente. Ya hemos hablado de ella, pero tampoco estarían a favor de que fuera Trump, sobre todo por todo lo que ha dicho de las mujeres, hablando de las mujeres. Entonces, es un voto anti-Trump, no es un voto por Hillary. Y también lo que puede ocurrir, y como siempre ocurre, es el nivel de abstención a la hora de sufragar el primero de noviembre. Puede ser que no sean unas elecciones tan concurridas, y que con muy pocos votos se defina la presidencia de los Estados Unidos, o que la cordura finalmente llegue, y que sean elecciones bastante concurridas, pero no por un voto por Hillary. Insisto, no hay que leer el voto a favor de Hillary, a lo mejor el voto se va a entender, y eso lo sabremos después de los comicios, como un voto anti Donald Trump. Para cerrar, don Jesús, si me permite preguntarle su opinión acerca de las declaraciones del director de la CIA, John Brennan, ayer domingo, defendió la decisión del gobierno de Estados Unidos, del presidente Barack Obama, de no hacer públicas 28 páginas del reporte de la Comisión 9-11, esta comisión que documentó luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, y le dice en el programa de Meet the Press que conduce Shaq Todd en NBC, y esto es lo sorprendente para mí, que este reporte, esas páginas incluían información incorrecta que podría ser usada para encontrarle una conexión que no existe, dice, entre Arabia Saudita y los ataques terroristas del 11 de septiembre. En un reporte, información incorrecta, a veces me sorprende nuestro gobierno. Bueno, mi querido Vicente, no hay que sorprendernos, nadie es perfecto, y menos los gobiernos. La posición de la CIA, pues siempre va a ser esa. O sea, no es... Recuerda una cosa, el sistema de transparencia en Estados Unidos es demasiado amplio y es favorable para quien lo solicite cualquier ciudadano, puede solicitar la desclasificación de documentos, conforme a la ley. Para eso existe una ley en los Estados Unidos. El problema siempre incurre con las agencias de inteligencia, llámese CIA, llámese la Agencia de Inteligencia del Pentágono, llámese el FBI. Ellos siempre van a querer retener información que consideran sensible. E incluso cuando llegan a desclasificar documentos, hay líneas completas que son veladas. Me ha tocado recibir documentos respecto a México por parte del Departamento de Estado. Y son veladas varias líneas. Aunque se considere que ya pasaron muchos, pero muchos años, las agencias de inteligencia siempre van a hacer eso. Platicábamos la semana pasada el caso de Arabia Saudita. Te insisto, mi querido Vicente, Estados Unidos es un país de intereses. Y Arabia Saudita es considerado uno de los socios o aliados en el Oriente Medio más importantes para Estados Unidos. No tanto por el peso que tenga ese país, sino estratégicamente la orografía de ese país es esencial para la presencia militar de Estados Unidos en el Oriente Medio. De ahí que haya tanto encono cuando Estados Unidos sale a defender Arabia Saudita entre el mundo árabe, porque no pueden entender esa situación. Y yo te insisto, hay imperfecciones en los reportes. Yo recuerdo perfectamente las audiencias cuando la Comisión del 9-11 dio a conocer sus informes. Se creó mucha, pero mucha tensión, precisamente porque no se habían dado a conocer tantos detalles de lo que ocurrió ese día, sobre todo con la participación del gobierno federal. No hay que perder de vista, mi querido Vicente, que fue precisamente, gracias a ese informe, que varios funcionarios del gobierno del entonces presidente George W. Bush tuvieron que salir por la puerta de atrás del gobierno federal. Uno de ellos, el ex procurador general de justicia. Uno de ellos, el ex secretario de la defensa de los Estados Unidos. Entonces, te insisto, la posición de la CIA siempre va a ser la misma. Para oponerse a lo que ellos consideran información sensible, aunque para el ciudadano común y corriente, pueda eso parecer como que, wow, nos están ocultando una verdad. Muy bien, don Jesús, pues le agradezco mucho como siempre y nos escuchamos el próximo lunes o antes, si lo amerita la noticia. Claro que sí. Un abrazo, Vicente. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.